¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos saludándoles acá desde nuestro rancho. Buenas noches, Mari. Hola, muy buenas noches amigos. Estoy aquí en esta hermosa noche saludándolos a todos ustedes. Y la verdad que estoy muy contenta porque Dios nos mandó la lluvia ahorita en la tarde y ahí un poquito de fría. Uy, lo vas a sentir toda la noche. No en ese ventilador. Sí, Dios les bendiga a todos amigos hasta donde quiera que ustedes nos estén viendo. Bueno, ya es tarde, ya son como las nueve de la noche. Pero lo que ven aquí en la mesa es una gran sorpresa para Cristelita, para nuestra única nena, Mari. Y cuéntanos. Pues quiero agradecer a una persona muy especial que le tiene aprecio a Cristelita y le mandó a comprar un regalo. Un regalo que ustedes saben que los niños siempre desean su regalo. Y entonces me decía, ya tiene días que me había dicho que le comprara a Cristelita un regalo y algo muy bonito. Entonces, pero no se había llegado el día de que siempre buscábamos una que nos gustara, ¿verdad? Y no encontrábamos. Solo habían unas que no nos gustaban y todo eso. Pero sí, llegó el día que encontramos una. Y gracias a Dios, Dios bendiga a Gina. A Gina Aquino que la verdad la apreciamos mucho. Y yo le agradezco por este hermoso detalle para mi nena. Y me imagino que ya se va a poner muy feliz porque les cuento que ella no sabe nada de este obsequio que le preparamos. Bueno, esperamos que a uno lo sepa porque le vi, si ya se dio cuenta, no creo que le vi y le haya contado. Nada. Pero si le contó. De modo, pero además creo que es una sorpresa para ella. Entonces, Gina, muchísimas gracias por ese aprecio para nuestra nena, para nuestros varoncitos también y para todos nosotros. Queríamos compartirles este video de acá cuando vayas de noche y los niños ya casi están a punto de mirar si están ahí adentro. Mientras están ahí adentro, nosotros estamos aquí hablando un poco de espacio para que ellos no se den cuenta, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo pienso que iba a ser sorpresa porque esta lo tenía bien guardadito en mi cuarto y estas no entran ahí, ¿verdad? Decía Mari, y es la verdad, cada vez que salíamos buscábamos algo, ese encargo que había dado Gina y nunca me decía, esta no me gusta, esta tampoco. Yo le decía, a mí tampoco, le decía, hasta que hoy decidimos comprarle algo que sí nos gustó a nosotros y yo sé que a la nena también le va a gustar. Y de que día sea, te día algo como lo que hoy vamos a mostrar, pero ¿qué dices si lo sacas de la bolsa, Mari? Porque es un enorme regalo que le mandaron a comprar a Crystal, miren, casi del tamaño de Mari. ¿Verdad? Este es un enorme detalle que hoy lo trajimos para hacer la vida feliz de mi nena, ¿verdad? A nuestra nena, y ya saben amigos, todo lo que nosotros hacemos lo les compartimos a ustedes. Y muchísimas gracias por ser parte del canal Mari desde mi rancho, que ahí estarán viendo, o aquí es donde están viendo este video, Mari. Así es, claro que sí, pues muchas gracias por el apoyo que siempre me brindan ahí en mi canal, y gracias a todos, ¿verdad? Y aparte, hoy vamos a mostrar el cuarto de los niños, porque allá están en el cuarto y allá vamos a ir a entregarle el regalito a Crystal. Bueno, los varoncitos allá están también con ella, pero ya le visito, ya sabe, él ya es más entendidito y sabe de que cuando es un regalito para alguien, pues él no tiene por qué ponerse triste, porque también a todos les damos, ¿verdad? Sí. Hace dillitas, le compré su bicicletilla al nene chiquito, y hoy le tocó a Crystal, y no sé, el día de mañana le toqué a Levi, y así vamos, don Mario. Aunque no, no podemos, de verdad, uno quisiera darle a todos juntos, pero no se puede. No, no, no tenemos para darle a todos a la vez, ¿verdad? Pero gracias por este lindo regalo para Crystal, y bueno, dirán ustedes, ¿cómo estará el cuarto? ¿O cómo estará por dentro de la casa de ustedes? No les vamos a decir que tenemos decorada la casa, don Mario, porque gracias a Dios, nosotros muchos se confunden y se equivocan, esos tienen pisto, y no es así. Nosotros vamos luchando, y lo poco que Dios nos da es lo que compartimos, y la casa, pues nos la regalaron, va a ser una bendición, pero aún no la hemos decorado, no hay fotos, no hay nada. Simplemente nuestra camita que les compramos, tenemos ahí al rato, don Mario, de los niños, y otra chiquita que la tenemos ahí. No, nada, nada, es lujosa nuestra casa por dentro, pero vivimos en una casa muy linda, don Mario. Y con mucha paz, sobre todo, la paz de Dios. ¿Qué dices? Y vamos, entonces, que se vayan a dormir esos niños. Y que ya no se oye muy a mí, ni plática, pero entre. Bueno, vamos entonces a ir al cuarto de los niños. Bienvenidos a nuestro hogar, aquí vamos pasando por la sala, y aquí vamos. Hola, ahí salió el primero, ya que ese chiquitín se duerme ya tarde. Hola. Ah, están jugando. Bienvenidos al cuarto de los niños. Al cuarto de los niños. Hola nena. Hola nena. Adivinen para quién es esto que traemos. ¿Qué es ese papel? Alguien que me quiera decir para quién se imagina qué es esto. ¿Para Levi? No. Para Pablito. ¿Papalito? No es ese papel. No es ese papel ese. Es para una princesita. La única. Mira nena, eso es para ti. Ay, sí. Feliz día del niño. De la niña. De la nena. Mira, Cristian. Este es un regalo muy especial que te mandan. Y mira nena, yo te bendiga a Gina, a Ginita, que ella te mandó este regalo para ti. Dice ella que lo disfrutes y espera que te guste mucho. ¿Qué le quieres decir? Gracias a la persona que me mandó este regalo. Que Dios le cuide en ella. Mira nena, ella hace su... ¿Cómo te sentís, mamita? Feliz día del niño. Mira, esa cajona casi que tiene el tamaño tuyo, nena. Uy, no. Oh, sí. Una foto, voy viendo para acá. Es la mejor foto. Ay, se pone contento. ¿Quieres ver lo que viene adentro? Sí, yo ya sé lo que viene ahí adentro, pero no te puedo decir porque es una sorpresa. Se le día sabe. Y miren el chiquitín, es un terremotivo que no tiene social. Bueno, ha llegado el momento del estapar. Es el enorme regalo. Aquí es donde duerme, Cristelita. Como bien dicho, este es el cuarto de los niños. Este es el cuarto de los niños. Mira, que usted también la quiere mucho. Muchas gracias. Vaya. Mira, nena. Va a tenerlo, lo voy a sacar. Si quiere bajar. Pero te agarra la un rotito solo para que... Ahí deja la mamita. O se puede sacar. Sácalo. Sácalo. Con cuidado, mamá. Porque puede caérsele algo ahí. No va. Con cuidado para que no vayas a arruinar la cajita. Ahí la metes otra vez después. ¿Quieres que me golpea? Ponela así paradito nada más. No, lo saquen, mamá. Solo así. Bueno, después la vamos a sacar. Hola, miren. Esa muñequita chula. Qué bonita. ¿Te gusta, nena? Sí. Qué chulo. Levantala, ponela acá. Así. Hacia un lado. Eso. Mira, nena. Esa hermosa muñeca te compró Gina. Con ojos celestes. Qué bonita. Es que hoy sí me enamoré de esta muñeca. Y dije yo, esta es la ideal para la Cristel. Dije yo. Qué bonita. Y te acordás que cada poco me decías, papá, ¿cuándo vas a comprar mi muñeca? Y yo te decía, espero tu nena. Cuando encuentre una que nos guste. Pero nunca, nunca te dije, hoy te la voy a traer. Fue sorpresa. Nunca me dijiste. Y hasta hoy me trajiste esa muñeca. Qué bonita. Mira, casi me va a alcanzar. Mira el vestido que tiene. Bien bonito. Bota el like y es de leve. ¿Te gusta leve? Ajá. Tiene botines. Solo que ven a mirar. Esto, este vestidito, cuídalo porque esto rápido se le puede sacar, mirá. Solo está medio pegado. Está pegado. Es que es como un adornito que tiene, ¿verdad? Pero mirá como que fuera vestido de quinceañera. Qué bonita. Qué bonita. Ahorita, ahorita lo puedo meter ya. Qué bonita la muñeca. Bueno, así es de qué disfrutar tu muñeca. Cuidarla. Ahorita me voy a soñar yo con mi muñeca. Vas a soñar con tu muñeca. No pensé que me ibas a traer esto, papá. Sí, mamita, pero por eso te digo es gracias a Gina. Ella te mandó a regalar esta muñeca. Qué bonita. Gracias a Gina que la cuide el vestido donde ella va. Así es. Así es que te gusta, nene. Sí, bien chula, ¿está? Cuidarla, mamita, dejándola, nene. Por acá estamos en el cuarto de los niños, entonces. Fue un gusto para nosotros mostrarles acá. Soltá la muñeca. Él quiere ir agarrándola muy bien. Ay, cuidado, cuidado, papito. No lo veas, no lo veas. Es que la madre lo tuvo que agarrar un ratito porque él es inquieto. Bueno, Mari, algo más que tú quieras decirle aquí a Gina. Porque ya vamos a despedirnos de este video. Así es que muchas gracias, amigos, por estar aquí acompañándonos en esta noche. Mostrándoles este lindo regalo a Cristelita. Desde el cuarto de los niños que por primera vez estamos acá mostrándoles. Así es que, amigos, nos despedimos porque este niño está inquieto. Pero es así como nosotros estamos acá desde el interior del cuarto de los niños. Como les decía, no les tenemos nada decorado, ¿verdad? Porque ustedes saben, para comprar cuadros, para comprar, todo eso se gasta dinero. Pero esperamos que pronto sea posible. Así es de que nos despedimos. Gracias, buenas noches y felices sueños para todos ustedes. Hasta luego. Linda noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!